...y el trofeo de la Villa Tabanazo para Ángel Romero. Gracias. Gracias. Para la celebración de la temporada, elegido ha sido con la Junta Directiva, Romero. Gracias. 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 Y laета es la que yo que igual, luego a ver lo que pasa Pues nada, yo en la línea de mis compañeros agradecerle a todos, sobre todo el trato la entrega evidentemente también es de HBC pero el trato que tenemos en la ciudad ya no solo en los partidos, sino en la ciudad que estamos, pues bueno como si estuviéramos en casa los nuevos tanto los nuevos como, bueno, yo me considero veteranos aquí, que estamos eternamente agradecidos y nada, que es lo que dicen ellos meterle una vuelta de tuerca más a la temporada, conseguir los play-offs, que disfrute la ciudad de un play-off que creo que es bonito y que la ciudad se lo merece y a raíz de ahí pues soñar como siempre ha soñado este equipo que nunca creo que se le pone techo ¡Venga, vamos! Venga, chicos Venga, vamos Los niños, sobre todo los niños La cantera, la cantera La cantera buena ¿Está hecho todo? Te voy a poner la gorra con los niños me han colocado WIKI vale vale